El disfraz utilizado para cada uno de los integrantes de la serie constaba de dos piezas. Por una parte estaba el cuerpo de los dinosaurios, que podía mover el actor que iba dentro de él. Por otro lado, estaba la cabeza animatrónica, que era controlada por la producción. Eso fue lo que le dio el verdadero toque realista que estaban buscando. El capítulo final se llamó Naturaleza Cambiante y es sumamente triste. En él, Earl pide perdón a su familia por ocasionar el fin del mundo y le explica a su pequeño hijo que todo está perdido y no tendrá un planeta en donde crecer. El objetivo de este desenlace era que la gente hiciera conciencia sobre el medio ambiente, pero en lugar de eso, arruinó la infancia de muchos. Cada vez que Earl caminaba, lo hacía hablando o cantando. Esto lo hacía a propósito el actor que iba dentro del traje, pues la única forma de ver por dónde iba era si el dinosaurio tenía la boca abierta. Kevin Clash prestó su voz para darle vida al pequeño bebé Sinclair. Este actor de doblaje también interpretó por mucho tiempo a Elmo, personaje de Plaza Sésamo. ¿Lo recuerdas? La mayoría de los dinosaurios tienen un nombre alusivo a compañías petroleras de origen estadounidense como Sinclair, Richfield, Phillips y Hess. Esto debido a que los restos de muchos dinosaurios se convirtieron en componentes del petróleo. De hecho, la compañía petrolera Sinclair utiliza un dinosaurio como su logo principal. En un capítulo de los Simpsons, se muestra una parodia de dinosaurios, misma en la que se burlan del parecido entre ambas series. Jim Henson, el creador de los Muppets, fue la mente maestra detrás de esta serie, ya que al percatarse del éxito que tuvieron los trajes de las tortugas ninja, él vio una gran oportunidad para hacer realidad su idea de un programa de dinosaurios, con una vida muy parecida a la de los humanos. Desafortunadamente, nunca pudo verla realizada, pues se despidió de este mundo antes de que se estrenara. La abuela Ethel estaba pensada inicialmente para ser un pterodáctilo, pero pensaron que las alas de ese dinosaurio podrían ser un problema dentro del set, por lo que desertaron esa opción y le dieron un cuerpo parecido al de los demás integrantes de la familia. De la mayoría de los personajes se sabía su edad, Earl tenía 43 años, Fran 38, Robbie 14, Charlene 12 y el bebé 1. Sin embargo, nunca se revelaron los años que tenía la abuela. Después de 4 temporadas y 65 episodios, Dinosaurios fue cancelada debido a su bajo rating, ya que no podía competir con otras dos grandes series de la pantalla chica que salían en aquellos tiempos, Los Simpsons y El Príncipe del Rap. Había tres personas a cargo de cada personaje de la historia, quien llevaba puesto el disfraz, el que daba los movimientos mecánicos del rostro y, por último, el que prestaba su voz para cada uno de los personajes. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. ¿A qué edad te enteraste que…? La serie ganó un Emmy en 1991 por ser la mejor dirección de arte. Además, obtuvo un Kid Choice Award en 1992 por ser el programa de televisión favorito de la audiencia. La familia Sinclair estaba compuesta por varias especies de dinosaurios. Earl Sinclair era un megalosaurio, Fran un alosaurio, Robbie fue un hypsilophodon, Charlene un protoceraptops, mientras que el bebé era un megalosaurio, al igual que su papá. Y por si no lo habías notado, ninguno de los miembros tiene el mismo color de ojos. La famosa cadena de hamburguesas McDonald's lanzó una cajita feliz con juguetes de los protagonistas del show. ¿Tuviste alguno? Se tenía pensado realizar una película de dinosaurios para el año 1994, pero lamentablemente tuvo que cancelarse por la baja audiencia que comenzaba a tener la serie. En uno de los capítulos aparece una banda llamada Lizard Skisad. Pocos lo saben, pero se trata de una referencia al grupo de rock estadounidense Linear The Skinner. ¿A los cuantos años te enteraste que… el programa tiene un álbum musical llamado Big Song, conocido en América Latina como Canción Sotas? ¿Cómo olvidar la canción del nene consentido? En la sala de la familia se puede apreciar una pintura de un dinosaurio llorando. Esto es una referencia con la obra de arte El niño que llora, de Bruno Amadio. El bebé nunca tuvo un nombre, aunque algunas veces dentro de la serie lo llamaron Junior. Se había planeado para 1993 lanzar un videojuego de la serie para la consola Super Nintendo, pero desafortunadamente la negociación no se pudo concretar. Según la historia, los dinosaurios empezaron a formarse en el periodo paleozoico, pero fue hasta el Mesozoico cuando dominaron la Tierra. Es por ello que la serie está ambientada en el año 60 millones antes de Cristo, justo cuando aún existía la pángea. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. ¡Gracias!